Te miro en ella Y este es el que representa El grupo mas sobreviviente de la unión americana Cristian Chávez Y Brandon Rico Te miro en ella Cuando la beso su sabor es el mismo No sabe a ti Te miro en ella Cuando en la cama se entrega completa Yo pienso en ti Eres como ella Si me equivoco y le llamo por tu nombre Me suele ocurrir Transformarte en ella En tanto evocarte te apareces aquí Cambia tu cuerpo Cambia tu cuerpo por el de ella Pinta sus labios con tu bella Por un momento Vuelvete ella O solo dime que regresas Cambia tu cuerpo por el de ella Pinta sus labios con tu bella Por un momento, vuélvete ella O solo dime que regresas Y este es el sabor del que representa Goza Gustavo Castillo Y Eduardo Pacheco Cuando la beso su sabor es el mismo Me sabe a ti Te debo en ella Cuando en la cama se entrega completa Yo pienso en ti Eres como ella Si me equivoco y le llamo por tu nombre Me suele ocurrir Transformate en ella En tanto evocarte te apareces al fin Cambia tu cuerpo por el de ella Pinta sus labios con tu bella Por un momento, vuélvete ella O solo dime que regresas Cambia tu cuerpo por el de ella Pinta sus labios con tu bella Por un momento, vuélvete ella O solo dime que regresas 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 Gracias.